Ay, aunque mi poco te conozca Definitivamente veo en ti Lo que hace tanto pero tanto tiempo me faltaba a mi Aunque no se si yo te guste Tan decididamente estoy aquí A lo mejor yo pueda conquistarte Y que creas en mi Y no aguanto mas Todas las ganas que te tengo ya no mas Voy a besarte y no me importa lo que pasara Si no lo hago ya Mañana voy a arrepentirme y duele mas Yo se que tambien quieres Ven y dilo ya Una caprichosa y linda como tu Hace tanto tiempo la buscaba yo Una caprichosa igualita que a ti Hace tanto rato que me falta a mi Ay, una que me mueve el piso Como me lo estas moviendo Una que me mueve el piso Como tu lo estas haciendo David Fernando López Y sus hermanitos Carlinito Bastidas y Eduardo Guerra En Maracay Para Paola y Jorge Pitúrez En la villa de Rosario Yo diera todo por tenerte Por despertar siempre juntico a ti Por ser el loco soñador que esperas Que te haga feliz No tengas miedo vida mia Que solo amor del puro traigo yo Solo es que quieras y hasta que tu quieras Tuyo seré yo Hoy mi anhelo es Amarte tanto como nunca nadie ve Estoy dispuesto y tengo ganas Ya lo puedes ver Nunca mas seré Y justo casi como siempre lo fui ayer Todo por ti mi reina Por ti cambiarei Una caprichosa y una caprichosa y linda como tu Hace tanto tiempo la buscaba yo Una caprichosa y cualitica a ti Hace tanto tiempo que me falta a mi Ay una que me mueve el piso Como me lo estas moviendo Como me lo estas moviendo Una que me mueve el piso Como tu lo estas haciendo Y una caprichosa y linda como tu Hace tanto tiempo la buscaba yo Una van y dos igualitica a ti Hace tanto tiempo que me falta a mi Hace tanto tiempo que me falta a mi Ay una que me mueve el piso Como me lo estas moviendo Una que me mueve el piso Como tu que me estas viendo Una caprichosa y linda como tu Hace tanto tiempo la buscaba yo Una van y dos igualitica a ti Hace tanto tiempo que me falta a mi Ay... No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no